Desde temprana edad, aprenden que el reciclaje es una forma de proteger el ambiente. Este 17 de mayo, se recordó el Día Mundial de esta importante práctica. Y es por eso que en la Universidad Nacional Cedebrunca, realizaron una campaña que tuvo una respuesta positiva. La recolección de recibos electrónicos, eléctricos, vidrio que no esté quebrado, e-coins, baterías, etcétera, para tratar de colaborar y hacerle una ayudita más a este planeta para poder lograr que realmente logremos minimizar efectos como lo del cambio climático, que también nuestra universidad está muy enfocada en ese campo, con la sede de neutralidad que también nuestra universidad ha sido galardonada también. En esta casa de estudios, destacaron la importancia de la protección del ambiente. Nuestro compromiso es con el ambiente, nuestro compromiso es lograr que realmente todos nuestros estudiantes académicos, paraacadémicos, administrativos, pues generen un poco más de conciencia sobre la importancia de la separación de recibos, sobre todo por el impacto ambiental que estamos generando con todo lo que es el tema de la basura. Como parte de esta celebración del Día Mundial del Reciclaje, desde este miércoles también se realizará una feria en la finca municipal. Gracias. 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 Gracias.